donde aproximadamente se deben 6 millones por recogida de basura. Entonces decía el doctor que no es posible que un aspirante a la presidencia de la república se niegue a recoger la basura a un centro que lo único que hace es darle servicio al país y en este caso como titular en la ciudad de Santiago. Si el alcalde me presenta, decía el director del hospital Cabral Ibai, un solo recibo que demuestre que las gestiones pasadas del PLD pagaban la recogida de la basura, le vamos a pagar, porque nosotros sí sabemos trabajar con honestidad y transparencia. Y que recientemente el Cabral Ibai saldó todas las deudas. En el Cabral Ibai ahora mismo no hay deudas. Es que eso es lo correcto, porque debe de haber institucionalidad realmente. Entonces habría que ver si esa deuda es real que está cobrando el ayuntamiento. Pero yo quiero señalar lo siguiente, Mayor Vanes, con relación a esto. Ahí no debe primar lo económico. Ni lo económico ni lo político. Exacto. Ahí debe primar la sensatez. El alcalde a esta hora de la mañana ya debe estar, diría yo, bañándose y arrancando para el Cabral Ibai firmar un acuerdo con el doctor Bernardo Hilario para que esto quede así, o sea, porque no es posible, o sea, no cabe en la cabeza la idea de que esa sea la actitud del Ejecutivo Municipal. El Sistema del Ejecutivo Municipal.